Música Tú desde el trabajo, yo no quiero ir Aunque se quede mi jefe, me parezco feliz Me siento cansado y agobiado, me siento aburrido y angustiado De sentirme amarrado, de sentirme asociado A viejos de mierda que me quieren caigar Con horas sensatas de trabajar Todo está tiempo de rock and rollar Música No tengo dinero, tendré que trabajar Ocho horas de peca diaria y de caos laboral Con el dinero de mi maga, compraré una guitarra Buscaré a mis colegas para entregarla Nuestra faena va a comenzar Y no pararemos nunca más No pararemos de rock and rollar 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 De los llanes que estamos, la sociedad Tocando la guitarra, tocando el banco, gritando mierda No se asotamos, nuestra palma va a comenzar Y no pararemos nunca más Somos obreros, tocandoleros Somos obreros de rock and roll Somos obreros de rock and roll Somos obreros de rock and roll Somos obreros de rock and roll